Y la Comisión Estatal del Agua anunció que ya van a tener agua allá en Amacuzac, por lo menos en cierta cantidad de volumen. Se inició la construcción de cisternas domiciliarias y captaciones de agua pluvial en techumbres, así como sanitarios ecológicos prefabricados y con su sistema de tratamiento. Esto fue en el Soquital, municipio de Amacuzac. Se van a construir 35 sistemas de captación de agua pluvial en techumbres. Y oye esto, Julia, aquí en Jojutla, Zagatepetla, Quiltenango, pues tenemos agua entubada, llega hasta las casas allá. Sistemas de captación de agua pluvial, esperanzados en que con la lluvia ya van a tener agua. También habrá cisternas domiciliarias y 35 sanitarios ecológicos que se van a instalar de aquí hasta el mes de diciembre en el poblado del Soquital. Que bueno, allá no tienen agua, no sabemos cómo se abastezcan, nomás nos dijeron pues no hay agua. Pero ahora con estos dispositivos van a contar pues con agua, aunque sea de lluvia, por un plazo, por un tiempo. Y por lo menos ya no tendrán que, pues no sabemos, le digo, no sé si sea con pipas, tengan pozos artesianos, le tanden el agua. El caso es que con estos sistemas ya van a contar con el vital líquido.